La otra vez estaba comentando que The Rise of the Tomb Raider me parecía una película clase B con actuaciones malísimas y con una historia no sé cómo. Está entretenida, bastante bien estructurada por cierto, pero me hace bastante sosa, bastante simple y hasta con eso no es tan predecible, es buena historia, es una buena historia, pero le falta. ¡Tres! ¡Tres! ¡Mierda! ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Yoda! ¡Refúgiate! ¡Muévete, carajo! ¡Muévete, carajo! ¡No, no, no! 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 Rise of the Tomb Raider va bien Ahí lo sigo jugando Solo quería mostrar un poquito de lo que me he topado con este juego A pesar de que ya es bastante viejo Pero bueno, la idea es tratar de avanzar en el juego lo más rápidamente posible Ojalá me siga topando con este tipo de cinemáticas al estilo de Michael Bay Además de poder ver a Tomb Raider sufrir Golpearse Siendo torturada No sé, me encanta Estos cabrones odian al personaje Lo odian completamente Lo odian Pero... ¡Qué chido! ¡Qué chido!